En Estudio Auditorio de Hable Como Habla, hemos hablado con las autoridades del Hospital Regional de Occidente quienes han confirmado que este año ha sido exitosa la campaña contra la pólvora. ¿De qué se trata? Bueno, de la disminución de casos de menores de edad y personas adultas ingresados con quemaduras de pólvora. Durante todo el mes de diciembre solo se registraron nueve y ninguno de ellos casos complicados. Escuchémoslo de parte del doctor Juan Carlos Cardona. Es una disminución impactante porque de los 23 pacientes lesionados con quemadura de todo el mes de diciembre, menos del 50%, es decir, puntualmente solo nueve pacientes o personas quemadas por manipular pólvora en todo el mes. Tenemos seis niños y tres adultos. Es una cifra récord bastante baja para lo que hemos manejado en otros años. Y le comentaba a esta cámara que está proliferando más los accidentes caseros con líquidos calientes en los bebés, en los niños, que este año que la quema de pólvora. Y pues yo creo que eso es parte del impacto educativo que ha tenido, en este caso en nuestro departamento, el hecho de quema de pólvora supervisada. Doctor, de estas nueve personas quemadas con pólvora, ¿ninguno ingresó a una sala? ¿Ninguno fue internado? Bueno, sí. Se ingresaron algunos, pero tal vez solo para, sobre todo los niños, Santiago. El niño reacciona más a temor que a dolor. Entonces, para poder hacerle una limpieza de su piel adecuada, hay que ver que la pólvora se impregna mucho. Entonces, necesitamos sedarlo para poder hacer una buena limpieza y pues que el área lesionada quede libre de infección. Entonces, ingresan nada más para el procedimiento y ahí se van para la casa. No hemos tenido este año un caso por pólvora, claro, que hayamos tenido que referirlo a una unidad de quemados y todos han sido manejados acá por el doctor Osorio, los otros casos, que él pues tiene una subespecialidad en quemados y es nuestro cirujano reconstructivo. De aproximadamente 30 pacientes que habrían ingresado quemados a este hospital regional de Occidente, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, nueve fueron por pólvora y con quemaduras leves. Los otros casos que ha manifestado el doctor Juan Carlos Cardona son preocupantes. Son quemaduras por líquidos en el interior de las viviendas y también hay que hacer una campaña de concientización. Con las imágenes de David, el huracán Villa, yo soy Santiago López con este informe. Regresamos a Estudios Principales Diables, como habla Televisión Digital. Regresamos a Estudios Principales Diables, como habla Televisión Digital.